qué tal gente bueno voy a hacer este vídeo mostrando la gran cagada la gran estafa que me han hecho en mercedes benz yo acá solucionando parte de lo que es el problema porque lo tengo que llevar a otro lado para que me solucionen problemas peores este pulmón de un lado estaba suelto esto yo le estoy poniendo loctite le vamos a poner dos tuercas dos tuercas trabamos las tuercas y trabamos el espárrago una vez hecho eso instalamos pero bueno nos habíamos encontrado con esto esto es un peligro si el auto tiene no tiene no llega al mes entero de uso con la suspensión neumática tuve que bueno pasarle un poco en cepillo la mola para sacarle no lo áspero que trae la carrocería porque raspaba creo que ahí va a andar un poco si va a tocar pero no va a raspar estoy haciendo esto porque tengo que llevar el auto otro lado no sé si lo tengo que llevar andando o en plancha y bueno nada les muestro un poco el desastre que me hicieron si en vez de usar acoples direccionales cortaron les importó un carajo el fuelle donde salen todos los cables tenés lugar donde vos cortas ahí y pasas un cable nuevo no este loco cortó el fuelle lo dejó así sin fastidio y nada de desastre y vos con la parte más que para mí en la que más me duele pero bueno que me voy a mostrar que esto lo acomode a los días siguientes que me lo traje les voy a mostrar abajo qué es lo que hizo bueno ahí ven un bulón bueno miren cómo alojó el amortiguador trasero agujerió pasó un bulón pasante eso adentro está hueco miren cómo se está torciendo todo miren la sujeta cómo sujeto el amortiguador primero puso una chapita finita se dio cuenta que era débil y le soldó otra por arriba pero esa otra que estando por arriba no llega al como es a la parrilla este ambos de los dos lados torció todas las líneas de frenos sí aquí al lado igual acá yo le tuve poner arandelas gruesas de una mangueta de 504 porque me estaba acá ya se rompió el todo el guardabarro el guardabarro porque es el guardabarro como pueden ver este es un carro es un fia 1 o sea un desastre la verdad que es un desastre gasté fortuna en bulones tornillos arandelas ojales de goma terminales que mi auto no están no los veo fierros me hizo gastar fierro una planchuela de 20 por 20 gasté dos mil pesos a dónde está su planchuela no sé no sé dónde está su planchuela ojales de goma eso es para los cortafuegos los pagué no puso ni uno en mi auto y uno puso en mi auto lo puso en los autos de los demás este yo lo pagué y nada al tercer día que yo lo saco feliz subía bajaba un espectáculo el tercer día empieza a hacer ruido que se había aflojado el amortiguador de atrás lo aprieto era un domingo digo no le voy a mandar un domingo le mando el lunes le comento un poco y que me solucione que trate de buscar una alternativa para hacer algo más profesional porque eso era algo hecho no sé en la escuela número uno en artística un poco más bueno le comenté qué sé yo busqué una respuesta no tuve respuestas me boludió nunca traeme el auto que te lo soluciono el auto me lo tuvo dos meses dos meses me tuvo el auto adentro si vos abrís las puertas si no estuvieran las alfombras el que se baja se rompe la cabeza porque tenés la manguera estas cosas estas pelotudeces así un montón usó cuatro nomás no 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 después qué otras cosas bueno llegó el punto de que me calenté dije loco o sea tuviste dos meses para hacer este laburo de mierda me calenté y literalmente fui a buscar las cosas que me faltaban que me faltaba la barra que me sacó de atrás me faltaba el tanque aire que yo había llevado supuestamente no sirve está todo ahí ahí está la barra ahí está el tanque le puse toda la platita casi le gasté como 150 mil pesos tiqui 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 bueno nada me calenté dije que el laburo fue una mierda para él el laburo estaba bien hecho el auto andaba que como yo no le había dicho nada pensó que el auto estaba andando bien cuando le había mandado video foto que le dije mandé foto de de uno que armaron en taller EQ que el amortiguador como lo hicieron para dar una idea loco fíjate cómo va yo no sé de suspensión yo me dedico a la audio cara restauración desde auto iluminación bla 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 pero no hago suspensión y no hago mecánica entienden no hago mecánica este pulmón estaba suelto con fastidio ahí adentro yo ahora ahí le tuve que hacer una ventana para poder alojar la tuerca porque si no no tenés forma de poner la tuerca o sea esto va esto va ahí ahí cómo ponés la tuerca no sé cómo hicieron por eso le pusieron fastidio porque no podían poner la tuerca a mí me gusta que ponían de este lado tiene el pulmón un bulón así de 5 centímetros que también lo voy a sacar así que nada por suerte tengo una persona en la nube que me lo va a solucionar está dispuesto se comunicó se comunicó él conmigo y nada un desastre gente un desastre Kobay Racing supuestamente Racing Racing no tiene nada no saben nada estafaron a un montón así que este video va a YouTube para que lo vea todo el mundo a mí me estafó me cagó ese pibe no sabe un carajo no sabe un carajo así que nada compártenlo este y ya saben no vengan a General Rodríguez a hacer suspensión en neumática porque lo van a re cagar así corta corta la bocha gente espero que sirva cero cero cero